¿Cuántas metas alcanzadas por terrorismo que están saliendo libres? ¿Esto podría significar un seguido para la nueva generación? Es un premio. Realmente eso no se puede permitir. ¿Considera que la época del terror debería estar considerada en la educación, en la escuela? Por supuesto que debería estar considerada, porque obviamente los jóvenes no conocen la sanidad terrorista que no está perdida en las décadas.